Segundo día Aviso, hoy no pasamos tanto sed Ni tanta calor 3, 2, 1 ¡On y va! ¡Let's go! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! Dos y medio ¡Y coche pitando! ¡Porque ir a ti! ¡Porque ir a ti! ¡Para ayudarnos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas horas! ¡Porque ir a ti! ¡Ay! ¡Porque ir a ti! ¡Vamos! Trabajar Gracias. Gracias.